Fría y cálida sensación de pesar y liberación, familiar y desconocida, singular y compleja, dolorosa y al mismo tiempo reconfortante. Hermosa melodía hace eco en mis ya apagados oídos, repitiendo el mismo ritmo una y otra vez. Quizá sea lo mejor, quizá alguien se dé cuenta, o simplemente quizá el silencio sea mi vela. Siento el sabor del acero en mis labios, quizá había otro camino. Más fuerza no tuve para tomarlo. Huelo el dulce aroma que solo mitológicas criaturas de la noche podrían detectar a tal capacidad como mi estado me lo permite. Veo todos los errores ahora reflejados en un espejo hecho de mí, frágil, acompañado de las ondas que lo amplían. Y mi tacto, ahora reducido solo en él al calor que ya nunca recibirá, las caricias que ya nunca dará, y la capacidad de agarrar el humo del que se compuso mi esperanza. Y mi mente, mi mente al fin descansa en paz. ¡Gracias!